Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nuevamente, la tribuna fue tomada en San Lázaro. ¿Por qué? Pero en esta ocasión lo hicieron solamente diputadas. Fue su respuesta ante las frases pronunciadas por otro legislador que dicen denigraron al género femenino. Esta fue la reacción y este es el nivel que tiene nuestro Congreso, el Congreso mexicano. Alrededor de 20 diputadas del PAMPER, DPT y Movimiento Ciudadano tomaron la tribuna de manera pacífica para demandar la apertura del debate en torno al tema de la discriminación, el maltrato a la mujer y los feminicidios en el Estado de México. El acto derivó de la protesta contra las actitudes misóginas del diputado periodista morolense Francisco Moreno Merino, quien horas atrás, durante la comparecencia en comisiones del director del Issste, habría infortunadamente aludido a un dicho popular, No hay caballo fino que tire a mula, ni mujer bonita que tire a meretriz, ni hombre bueno que tire a penco, para demandarle al secretario más eficacia y menos tersura. Aunque el legislador tricolor desde su curul ofreció públicamente disculpas a las féminas que pudieran haberse sentido ofendidas, la excusa no fue suficiente. Con toda humildad le ofrezco una disculpa a las damas con las que pude haber ofendido con mis palabras. No era mi intención, más reitero que esta frase es una frase histórica e iba dirigida al señor director del Issste. Sin embargo, las legisladoras ofendidas e inconformes emitieron un ya basta a las simulaciones de reconocimiento, respeto y halagos hacia las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, para inmediatamente después reanudar las actitudes y expresiones contra las mujeres. Con mucha razón y sobrada oportunidad, en medio de lo que se ha dado a llamar la veda electoral, las legisladoras Laura Itzel Castillo del PT, Valentina Díaz de Rivera del PAN y Leticia Quesada Contreras del PRD sustentaron la petición de abrir un espacio para el debate bajo el incuestionable argumento de que en el país aún prevalece una cultura de desprecio contra el sexo femenino. Leticia Quesada Contreras lamentó que a estas alturas de la legislatura se produzcan conceptos y expresiones como la que dijo el diputado Merino. Es muy lamentable que a estas alturas de la legislatura sigamos escuchando pues cuestionamientos o comentarios tan lamentables como el que hizo este diputado, porque son actitudes misóginas las que están detrás de este tipo de comentarios y aunque se digan disculpas, habla, pues puede haber disculpas, pero habla realmente de cómo piensan los políticos de este país. Luego de negociaciones entre los coordinadores parlamentarios, el presidente del diputado del órgano legislativo Guadalupe Acosta Naranjo comunicó la decisión de proceder al debate solicitando al final de la sesión. Roberto José Pacheco, Noticias Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.